¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. El Banco Nacional de Costa Rica habilita cajeros en lengua indígena en Cartago. El pasado 12 de octubre, en conmemoración del Día de Encuentro de Culturas, el Banco Nacional de Costa Rica inauguró en Turrialba tres cajeros automáticos en Cabécar. Los nuevos cajeros facilitan el acceso a los servicios financieros de esa población cartaginesa al disponer de un menú de opciones en lenguaje Cabécar. La agencia bancaria de Grano de Oro atiende en promedio a unos 7 mil clientes de esta comunidad. Las comunidades cercanas a la agencia, como Alto Chirripó, mantienen 100% su lengua materna, por lo que la iniciativa reconoce el enorme valor del Cabécar. El presidente de la Asociación de Grano de Oro, el señor Aguilar, destacó el acercamiento que ofrece el Banco Nacional con estos cajeros y expresó una gran alegría de esta iniciativa de ser reconocidos en su propio idioma. En varias instituciones escolares de Turrialba, a los estudiantes se les enseña también generalidades de esta lengua. Tal es el caso de la Escuela San Francisco en la Suiza, donde los niños conocen sobre la lengua Cabécar. Iniciativas como estas son de gran importancia y representan avances sumamente loables, ya que reconocen el gran valor cultural de los pueblos indígenas nativos en nuestra provincia, tan cartagineses como cualquiera. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60. ¡Gracias!